¡Suscríbete al canal! 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 Chiquit. ¡Vito, Roto, Frente, Everybody! ¡Forward! Y detrás, balón. Aprender el corvo. Gracias DJ. Gracias. Y un aplauso para ustedes mismos. Every round of applause for yourself. Tengo una buenísima noche. Gracias. Aprender el corvo. Gracias. Aprender el corvo. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Recorre como esa. Si no. De mi vida. De que llegara a pasar. En el destino. De que el calor me da. De que el mar a pedra. En el cario de tus cantiles. Arrancarte la piel con mi lado. De que me vea atrás. De que me vea atrás. Si yo pudiera. Pasaría una vida contigo. Si yo pudiera. Aunque fuera un brillante al mar. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Y romper el corvo de un santo. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Si yo pudiera. Recorre como el gringo. Descanzar de la piel. En este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!